Un sismo de 5.2 grados de magnitud sacudió a las costas del Pacífico de Nicaragua. Se reporta que el movimiento telúrico fue también percibido en El Salvador, Honduras y Costa Rica. El sismo se registró a las 4 y 2 minutos de la tarde de este viernes 6 de febrero y tuvo una profundidad de 10 kilómetros de acuerdo con el parte del Geofond Alemán.